La mujer es una cantante folclórica, que vean ustedes cómo fue violentamente golpeada por un delincuente y todo por querer robarle su cartera, en donde se encontraban todos sus implementos personales. Forcejea al sujeto una y otra vez y la mujer cae al suelo, se golpea, se golpea las manos, las piernas, tratando de defender sus pertenencias. ¿En qué parte de San Martín de Porres ha ocurrido esto? Se lo preguntamos a Alonso Dávila, que se encuentra en vivo en la zona. Alonso. Compañeras, buenos días. Efectivamente, esta joven cantante folclórica de tan solo 22 años terminó completamente herida tras ser víctima de estos delincuentes. El hecho ocurrió justamente en San Martín de Porres, cruce de la avenida San Amadeo con Los Aquilleros, lugar en donde se encuentro. Y vamos a detallar exactamente cómo sucedieron estos hechos. La joven venía de un evento. Eran pasadas las 9 de la noche y venía por esta calle San Amadeo, en dirección hacia donde nos encontramos. Cuando en este pasaje, que es muy solitario, y aún así es usado por escolares que vemos en este momento que se dirigen al colegio, sale una moto. La parte de atrás que vemos es Tomás Valle, cuadra 14, ingresa por este girón, que es Los Astilleros, y en este punto encuentran a la joven, quien es, digamos, forcejean para quitarle la cartera. La joven da muchas vueltas, termina herida, cae muchas veces. Finalmente, estos sujetos no logran quitarle la cartera, pero sí logran llevarse una bolsita en donde ella guardaba 1.800 soles. Y vemos también en imágenes, un perro llega corriendo en defensa de la joven y también ahuyenta a este delincuente que ya había cometido su hecho delictivo y fuga con su compañero que lo esperaba en la motocicleta. Nosotros nos encontramos en este momento con el padre, el señor Paul, el padre de esta joven cantante, quien nos va a detallar en primer lugar cuál es el estado en este momento de su hija. Buenos días, sobre todo. Mi hija se encuentra un poquito mal, nerviosa, por los constantes robos que se pasan aquí, en esta cuadra, en este sector, la poca presencia policial. Y bueno, está en casa. Tal es el caso que no quiso salir por el temor ya a este delincuente tomando represalias. La joven de 22 años tiene miedo a las represalias que pueden tomar estos sujetos, por ello prefiere no dar tu versión ante cámara. Su padre nos cuenta de que sí le llegan a robar un dinero, ¿verdad? Sí, ella estaba haciendo una juntita, como había mencionado, pero no es relevante el dinero, ¿no? Sino es el hecho que al no dar la cartera, ¿no? Porque en todo momento con el arma le exigía, ¿no? Dame la cartera, dame el celular, y en los tocamientos que hace palpan la bolsita, ¿no? Donde es que tenía la platita. Y se llegan, al ver el día que tiene la platita, o sea, y no logran el otro objetivo que era la mochila en sí en particular, salen disparados, ¿no? Con un rumbo hacia la toma de la moto lineal pulsa. Compañeras, tal como lo ha mencionado acá el señor Paul Padre, de esta nueva víctima de la delincuencia, lo material se puede recuperar. Aquí lo importante y lo preocupante, sobre todo, es el accionar de estos sujetos. Cada vez más avesados. La joven ha dado muchas vueltas en este cruce. Ha terminado herida, ha caído muchas veces, y en estos momentos se encuentra un poco mal, está recuperándose en casa. Y esto sucede a pesar de que los vecinos se encuentran aquí organizados. Ellos han colocado cámaras justo en este cruce, y vamos a contar más o menos cuántas cámaras hay aquí, en este punto donde ocurrió el robo. Aquí tenemos una cámara justo al frente de este hecho, y acá atrás tenemos justo al lado otra cámara, son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cámaras en este cruce. Los delincuentes, ya esto no es impedimento. No le importa ser registrados por estos equipos que, entre comillas, ayudan a reducir los hechos delincuenciales. Ellos ya están dispuestos a salir en cámaras, a ser registrados, con tal de cometer sus pechorías, ¿no? Estas cámaras han sido instaladas por ustedes mismos. Así es, hay una junta directiva, hay un grupo de WhatsApp, pero aún así, como usted lo menciona, estos delincuentes hacen de las suyas, son personas que no tienen sentimiento, no tienen ningún reparo en arrebatarte la vida. Ante este hecho, ¿ustedes han acudido a la comisaría, han puesto la denuncia y todo eso? Sí, se asentó la denuncia a destiempo, por lo que me encontraba de viaje. Trabajamos viajando en mi empresa. Y bueno, en sección delitos no quisieron asentar la denuncia porque había sido una semana... ¿No le aceptaron la denuncia? Sí, a presión, hablé con el alférez y bueno, se asentó la denuncia. Estaba en la comisaría. En este momento que usted va a acudir a buscar ayuda a la comisaría, pasada una semana, pero igual quería sentar la denuncia, ¿encontró ese rechazo por parte de las autoridades? Sí, sí, en primer caso sí. Después, bueno, le metió a presión y se logró, ¿no?, asentar la denuncia. Muchísimas gracias, señor. Esa es la preocupación, la indignación del señor, el padre de esta joven que ha sido víctima de la delincuencia aquí en San Martín de Porres, compañeras. En San Martín de Porres, en Villa El Salvador, ya tenemos hora y media dando las noticias y no dejamos de dar malas noticias y de revisar una y otra vez diferentes situaciones en los diferentes distritos. El llamado, como siempre, a las autoridades. Muchas gracias, Alonso Dávila, por contarnos los detalles de este asalto. Siete con veinticuatro de la mañana. Lo preocupante...